Nunca me imaginé que mi hija consumiera drogas. Y el día que me enteré... me quería morir. Trabajamos para que la droga no llegue a tus hijos. Acércate a los centros Nueva Vida. Aquí te damos el apoyo y la orientación que necesitas. No estás sola. Acércate. Secretaría de Salud. Secretaría de Salud.